Hola a todos, hoy un vídeo pues un poco más cortito, un formato diferente y es sólo para anunciaros pues la apertura de un nuevo canal. Tecno y Foto va a seguir como siempre, que nadie piense ahora que voy a cerrar Tecno y Foto, que esto no va a suceder, pero bueno como un canal de YouTube no trae suficiente trabajo pues voy a abrir un segundo canal de YouTube y esto lo voy a hacer porque muchas veces me he encontrado de hacer algo, hacer algún trabajo que he querido documentar pero que no lo he hecho porque no tiene cabida en Tecno y Foto, son temas muy diferentes y que yo ya sé lo que pasa, que si hago el vídeo y lo pongo en Tecno y Foto más de uno se va a quejar diciendo que qué hago pues publicando estos vídeos. Después el nuevo canal se va a llamar Mantenimiento y Reparaciones con Albert y aquí va a tener cabida todo lo que sea mantenimiento y reparación de algo. Normalmente serán cosas del hogar, pero bueno por ejemplo uno de los primeros vídeos que voy a hacer es cómo cambiarle los botones a un dispositivo GPS como este que se le han roto. Pues bueno un buen amigo me ha hecho impresión en 3D de estos botones y vamos a ver cómo cambiarlos los que tenían que están rotos por unos de impresión en 3D. Esto será una excepción porque normalmente no haré reparaciones de este tipo, pero bueno que si será el caso también lo voy a hacer. También vamos a ver cómo cambiar una pequeña llave de paso del agua y bueno todo lo que vaya saliendo pues lo iré documentando. Será un canal que no tendrá la periodicidad que tiene Tecno y Foto sea simplemente pues cuando haga algo y quiera documentarlo lo voy a hacer y lo voy a subir pero no de una forma regular semanal ni quincenal ni nada. Cuando tenga un vídeo lo subiré. Pues bueno os dejo el enlace abajo espero que todos os suscribáis y nos vemos en el nuevo canal. Un saludo.